Arriba las palmitas 12T Me acaricias y me abrazas con ternura Me haces sentir feliz al lado tuyo Por un estante de tu cuerpo no del mundo Pero despierto y soy un loco vagabundo A tu lado son muy pocas las uñas Y en tu casa ese hombre a ti te ignora Debemos irnos, mañana voy a hablarte Ya es muy tarde y te espera tu marido ¿Qué haremos si se te caen tiras? Tendremos que decirle la verdad A vos que nos ha dado Más fuerte Hoy tu cuerpo ha encontrado lo que yo le supe dar Ya no puedo seguir ocultando y se acabo a tomar Porque en ti nunca lo he encontrado el amor de verdad Para el turco 2 Para el turco 2 Para la banda de fe Luña Martínez Luña Martínez Para el turco 2 Ahí un saludo ¿Qué haremos? Debe subirte y sois un loco vagabundo A con las dos son muy pocas las horas Y en tu casa ese hombre a mi peñón Debemos irnos a ganar de hablar Ya es muy tarde y te espera tu marido ¿Qué haremos si se llega a esperar? Tendremos que decirle la verdad A todos que nos amamos locamente Hoy nos vamos a dejar Hoy tu cuerpo ha encontrado Lo que yo le supe dar Ya no puedo seguir ocultando Ya no aguanto más Porque en ti mujer yo he encontrado El amor de verdad Que nos amamos locamente Hoy nos vamos a dejar Hoy tu cuerpo ha encontrado Lo que yo le supe dar Ya no puedo seguir ocultando Ya no aguanto más Porque en ti mujer yo he encontrado El amor de verdad Arriba la palmera Ya no aguanto más